La para tuya. Panda, panda, panda. Dame la luz mi panda. Llegar los verdaderos panda. Siempre andamos como mando. Si eres duro aquí se te ablanda. Yo soy el que comanda. Hay que darme pilas de banda. Tú sabes cómo es que uno anda. Con tinta la opa es la demanda. Panda, nosotros sí que somos panda. Nos encanta la hierba y depredando en la cañonada. Ese duro de papá iba a la brega. Ese duro de papá iba a la brega. Es que no lo quería hacer. Ese duro fue un par de muñetas. Tú sabes. Tú sabes que había dicho pal. Sí. Antes de hacer vino. Cuando se te dejó. Ya los tigres son sacantes. Eso fue una sola nota. Ya tú sabes. Ya sabes. Igual con los otros temas. Es el flow, es el flow. Tú sabes los tigres. Vayan a las páginas. Los doble bufos. Tienen hechos de Vintocom. Puedes hacer las páginas. No hay papeles. Todavía nos botamos siete. Es el futuro, de verdad. Es que estamos rodando para sangriar. Un poco frenados de nariz. Dime cuate. ¿Por qué tú manchas? Me llano una pancha. Me gusta jangiar con los pandas. Y nosotros ruling. ¿Qué mando? Chiringrín. Como estoy puerto. Muchachos. En la avenida. ¿Dónde ves que tú vas para allá? Con un pana. Que le trigo lo digo. Está coronado. Hasta el universo lo firmó. Y de todo. ¿Y de todo? Me tocó una moña. Muchachos. Me tienen que dar esto. Yo soy el dueño de todo. Ahí. Me tocó un contrato. Y después, yo no estoy en... En rayadera. Ni nada. Mejor loco. Tienes que ver con el flow. Amarrarme. Amarrarte no. Tienes que depurar. Porque si... Hay una balona pa' asegurarte. Pa' hacer lo que a ti te gusta. ¿Te envío de una de las canciones? Sí. Sí. Y ese Tigger ni está pegado. Porque él se va pegado. Pero eso es lo que me da la propuesta. ¿Con qué universo? No. Porque le consigue esa... Esa... Esa vuelta ahí. Con la broma. El manejo de J. Byron. No lo tiene. No lo tiene. No lo sabe. Es el mismo tiempo que Gustavo se llama. Sí. Es el punto de roja el tramo. Sí, yo también. Fila, fila, fila. Pero me tiene haciendo fila, 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 fila. Y yo no estoy en eso. Elige uno de loco. Mami, tú me gusta fila, 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 fila. Pero me tiene haciendo fila, 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 fila. Y yo no estoy en eso. Elige uno de loco, fila, 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 fila. Vila, fila. Puta, vila, vila, vila. Vila, vila. Oye, yo no hay una vaina así, loco. Mira, tú estás loco. Se van a poner locos los tigres. Tú viste la gente comentando... Con ese álbum que yo voy a hacer, mi loco, tú verás cuál es que va a ser bobo. Yo estoy demasiado diferente a lo que la gente cree. Y de todo. Tú sabes que es que a mí me falta decir ahorita en la entrevista. Que lo voy a decir aquí en mi cámara porque esto es mía y mierla para todo el mundo. Es que en el momento que yo vaya a hacer un disco con uno de los tigres que son de las ramas mías de lo que nosotros hacemos, no va a ser dembow. Porque la gente está errada. Nosotros tenemos la versatilidad para hacerlo, pero no es que nosotros somos discos de ese mundo. Nosotros estamos en otra vuelta. Es el flow. Nosotros somos los alienígenas que venimos apoderando de la verdadera música. Nosotros tenemos las condiciones para hacerlo en todo. En toda la forma. En todo, manito. Nunca duden de la capacidad. Por eso es que con el álbum, con ese mi gobierno, porque esa es la vuelta. Ahí yo voy a sacar los temas de dembow que yo tiré. Que son dos que yo hice solo. No se más los otros temas. Este álbum yo no lo voy a compartir con nadie. Yo voy a tirar discos mío. Nada más. Aquí yo no voy a salir con nadie. Lo digo. Esa es la vuelta. Yo, con todas las temáticas. Reggaetón, dembow, rap. Yo tengo un par de vainas. Toaster, mi loco. Dancer. Están ahí. Ya tú sabes. Esos son los flow porque uno lo tiene. Entonces ya vengan a ver. Nos vamos a buscar. ¿Qué es lo que usted quiere hoy, reggaetón? Oígalo ahí. ¿Qué es lo que usted quiere hoy, un dembow? Míralo ahí. El trap, míralo ahí. Se lo tenemos en todas las aguas. ¿Van a mamar en todas las mañanas? Sí, a nosotros no nos va a pasar como el Titanic porque nosotros estamos con Dios. Nosotros siempre vamos a tener el agua. El verdadero crucero. Todo el mundo disfrutando de nosotros. Los bultos. Ya, que mamáñe. En todas las aguas. Es una pieza. Cuando los tíos no los besan de una vez. Mami, tú me gustas pila, 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 pila. Pero me tienes siendo pila, 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 pila. Y yo no estoy aquí. So, el hijo no me lo tengo. Mami, tú me gustas pila, 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 pila. Pero me tienes siendo pila, 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 pila. Y yo no estoy aquí. So, el hijo no me lo tengo. Oh. Tú me gustas pila pero me tienes cogiendo trote Ya yo estoy cansado mami aunque tú no lo notes Yo vine declarado pa' que tú me bote o me recoja Porque estoy al borde de con tu rebote Tú juegas conmigo y así no se vale Ya me di cuenta que con el palombo ese tú sales Tú me tenías engañado, no entiendo por qué somos tales Buscando que se me crucen los canales Las llaves de mi corazón, tú eres quien la tienes Y yo sigo atrás de lo mismo que no me conviene Yo sé que tú andas atrás de mi bien Que te gusta que te ponga la del cielo Mami tú me gustas pila, 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 pila Pero me tienes siendo pila, 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 pila Y yo no estoy en eso, elijo un rave loco Mami tú me gustas pila, 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 pila Pero me tienes siendo pila, 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 pila Y yo no estoy en eso, elijo un rave loco Y es tan descarada que ella todavía me llama Pero es que cuando la escucho de una vez prendo en llama Ella ni me importa si ella me ama o no me ama Yo la pongo pa' desarreglar mi cama Baileate en su cor, me transmite su calor Yo se lo hago al vapor, al pasillo que caudela Con mucho humo y alcohol Hasta que salga el sol, eso ve yo Dándole candela Me tiene enredado, estoy atrapado Ella me tiene más involucrado Aunque no quiera siempre vuelvo a su lado Mi corazón en su rompecabezas que yo lo armado Estoy confundido, no sé si es enamorado O hechizado Lo único que sé es que quiero estar a su lado A su lado Mami, tú me gustas pila, 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 pila Pero me tienes siendo pila, 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 pila Y yo no estoy en eso, elijo un rave loco Y yo no estoy en eso, elijo un rave loco Y yo no estoy en eso, elijo un rave loco O absorption está en eso a su lado a su lado mami tú me gusta pila 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 pero me tiene gracias a dios uno tiene las condiciones y la virtud uno encanta desde que canta no es verdad uno encanta desde que canta ahora hay que aplicar el método de que la inteligencia para que eso llegue a donde la persona que tiene que llegar verdaderamente llegue entiende porque hay cierto público que ya lo tenemos en la mano pero hay público que todavía no saben quién es uno todavía llévate de mí por eso que yo me quedo con pila de tigre aquí se creen de que que ya ni que guau y no nada manito todavía nosotros no somos industrias nosotros todavía no somos no somos industrias con eso tú despuras todo estamos trabajando sonamos nos conocen par de gente nos contratan hacemos par de paris nos echamos par de pesos andamos prekeando por ahí uno dan bici de ti todavía pero nosotros todavía no somos una industria así es mira esos tigres son esos tigres tienen un récord esos tigres hacen esto esa gente cuando van a estar para ahí esos pagan tanto de impuestos en todas las cosas que ellos hacen su actividad y su vaina a nosotros todavía nos falta eso claro y hay que hay que formar equipo si no tiene equipo tú sabes que yo he lanzado por más aéreo que haga por más de tres gramos éstas bau el baldebol no es uno solo no quisiera la cabina y y no pero me tienes en la pila y no yo no no pero me tiene sino y Gracias por ver el video.